Pero nada, señores, ácido del diablo, un arma sin desarme. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, ProConsumidor, Edy Alcántara, informó ayer que esa entidad decomisó decenas de envases del producto químico llamado ácido del diablo, en negocios de San Pedro de Macorís, El Gran Santo Domingo y otras demarcaciones del país. Declaró que el cuerpo de inspectores de la institución realiza constantes levantamientos en ferreterías, almacenes y otros comercios para encontrar estos químicos letales y así garantizar la salud y la seguridad de la población. Dijo que entre los productos decomisados están plomerito, ácido plopílico, sulfúrico y otros usados para la fabricación del mortal químico. Lo que yo te decía que no es necesariamente un producto X. Son muchos productos que combinados, y es tan fácil como darle un clic a Google para usted averiguarlo, pueden crear este químico. Mira, yo, como dije cuando estuvimos chatando el caso, hace unos cuantos programas atrás, yo entiendo que esto es un trabajo que no debe darse un paso, o sea, no debe darse un paso que no sea enfocado en la protección. No deja que pase la moda. Exactamente, en la protección de la gente. O sea, no se puede simplemente pensar, esto es una moda, vamos a hacer nuestros operativos. No, porque al momento que tú das tu brazo a torcer, porque yo recuerdo y lo mencioné aquí, en gestiones pasadas de proconsumidor, se tenía eso controlado. Y por eso los casos tú habías visto que casi no existían. Una pena la chica que falleció. Falleció la joven, exactamente. Y lo que más me extraña de este caso en específico es que en otros casos, se ha podido investigar de una vez quién es el autor intelectual y quién fue el autor material. En este caso no se sabe nada. Absolutamente nada. Porque incluso en el video, donde se ve cuando sucedió el hecho, no se distingue bien quién es la persona. De hecho, yo inicialmente pensé que ella le había caído en el brazo, y como que no había sido muy grave, porque en el video ella ni siquiera llegó como a salir por completo cuando el tipo le lanzó, es lo que le lanzó. No, porque el tipo, el tipo queriendo hacer el mayor daño, no tan solo lo tiró, él tiró el vaso con todo, o sea, él no se preocupó por protegerla de ningún tipo. No, pero que no la quería proteger. Exactamente. El que tira es eso, tira para destruirle la vida a una persona, ni siquiera para matarla. O sea, el tema con el ácido del diablo es que no es matarte lo que quieren, es desfigurarte en el entendido de que se acaban con tu belleza, tu vida se acabó. Bueno, ese es un caso, mira, ese es un caso que no se puede dejar pasar por algo. Pero ese mucho acababa de llegar al país. Acababa de llegar al país, eso me dio mucha tristeza. Señores, y la forma en que estos delincuentes usan este líquido, lo peor de todo es que muchas veces el actor intelectual paga 10 mil, 15 mil pesos para que una gente lo haga. Pero eso es demasiado, linda. ¿Qué es demasiado? Eso es demasiado, aquí con 5 mil pesos tú matas a una gente. Eso es increíble, eso es lo que vale la vida de un ser humano. Entonces, por favor, Aedi Alcántara, que no ceda en esta lucha, que no sea una lucha solo de temporada, sino que sea una lucha que se mantenga. Eso está estipulado, ya esos acuerdos inclusive están, donde las asociaciones de ferreteros se comprometieron a no vender estos líquidos, que no fueran obvios, a empresas. No di que al detalle, sino a empresas.